Estoy con el señor Intendente de San Miguel, el doctor Jaime Méndez. Doctor Méndez, ¿qué nos puede comentar de este apoyo a los veteranos de Malvinas? Bueno, para nosotros es un honor y un privilegio poder homenajear a veteranos de Malvinas, hombres de nuestra época que nos representaron, que defendieron a la patria, que ofrecieron su vida y que están todavía entre nosotros. Usted nació en el año 73, en el 82, tenía 9 años. ¿Qué recuerda de su niñez cuando estaba Argentina en guerra? Bueno, tengo muy presente la importancia que tenía para nosotros ese momento, desde el colegio las cartas que escribíamos, la angustia con la que vivía nuestra familia ese momento. Bueno, un poco al ritmo del resto del país, me tocó vivir esa guerra y siempre me pareció que era admirable el gesto de extraordinaria generosidad de aquellos que nos representaban ofreciendo su vida. Usted es uno de los pocos políticos que está un sábado de la noche en la vigilia de Malvinas. Esto habla muy bien del compromiso que usted tiene, a diferencia de otros políticos, como el presidente Fernández, que fue recibido por Biden, que Biden cuando era senador en el 82 dijo que nuestro país era un país agresor. En este caso, ¿qué puede decir que la dirigencia política tiene poco compromiso? Cosa que usted lo tiene y lo demuestra. Bueno, no me atrevo a opinar mucho sobre el resto de la dirigencia. Calculo que en muchos lugares del país se debe estar viviendo esta vigilia de la misma manera. En nuestro caso estamos convencidos de que se trata de un tema central en la historia de nuestro país, que tiene que mantenerse vivo y que estamos obligados, además de ser un honor, a agradecer y a reconocer a nuestros veteranos. Así que lo hacemos con mucho sentimiento, realmente convencidos de que es lo que corresponde. Muchas gracias, doctor. Viva la patria. Gracias. Viva la patria.